Subtitulado por Jnkoil Hay que perdonar Para poder seguir Recuerda que tenemos Un viaje pedido Que hay que dar gracias Gracias Si, si puede A ver, a ver, a ver ¿A dónde vamos? Quiero matar Yo he matado a uno Yo quiero matar Yo quiero matar Has matado a una Con granada Con granadas Cogemos la grieta O... Es que todavía no se cierra el punto Estamos muy lejos, claro Por eso te digo ¿Me han disparado? Uy, una manzana que está rodando Y suena ¿En serio? Mira, mira ¿La oyes? Hola Pues me ha... me ha rayado, me ha rayado Está lloviendo Me están disparando ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¿Qué está pasando? Hola, 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 hola ¿Qué? No te vayas Pero no te vayas detrás de la manzana Que no eres Blancanieves Me la voy a comer Espera Que se ha ido detrás de la manzana La tonta ella Me faltaban dos piquitos de vida Me la como Podríamos haber hecho un... Corre plátano ¡Aaah! ¡Aaah! Pero podemos hacer un día Mira, hay manzanas y plátanos Podemos estar un día en la carrera Con cocos, manzanas y plátanos ¡Vamos, banana! ¡Corre, plátano! En latino es ¡Vamos, banana! ¡Corre, plátano! ¡Hombre! ¡Hombre! Tenemos otro pa' aquí, eh Hola ¡Hombre! ¡Hombre! Ya estabas ahí practicando, Ratisha Es que ayer jugué con un pavo que es buenísimo Pero que literalmente me puede matar A pico con los ojos cerrados Y mejoré un montón Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Hombre, es que si pavo No sé si llevará ya 30.000 euros en earnings Ojalá yo Ni yo Hay que ser la escuela de creadores Y que compitan y... Y que nos den el dinero ¡Claro! Y... Y... Estás dentro de la academia Mira, si tuviera dinero Formaría una escuela y compraría todo lo necesario Y eso, eh Pues no como objetivo del canal Vale Lo... Lo... Lo hacemos o qué? Hacemos los... Los CO2 Yo quiero mi parte, eh Lo... Lo... Lo tuyo lo quiera ¿Te quieres llevar esto? Espera, a mí me tienes viviendo en un sótaro Tanto que eres Si quiero que... Toma, si te llevas un mini Tírame de eso Tengo seis mini yo Tírame de eso ¿A la cara? Pues no Pues no, si puedes dar a mano No 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 Hay que perdonar para poder ser... ¿Ganamos el partido o qué? Si Vale, vale Pensaba que había gente y es una manchita Tengo... Tengo escopetón de oro Si Escucha esto, escucha esto Ya, pues vas asustado No voy a ser el único que lo escuche Eso era Oye, ¿ya no hay robot aviones? Si Ah, si, si hay ¿Robot aviones? ¿Qué significa robot aviones? Eh, una lancha Aquí hay tres o cuatro Me escucho muy alto en tu audio Aquí, aquí hay gente, aquí hay gente Me escucho muy alto en tu audio No sé ¡Uuuh! Me ponen Pino Pino, selipino Estás tú solo ahí, allá Pero, ¿por qué no vienes? Ya me voy Está sin escudo uno, y yo también, eh El gatito está sin escudito Liz, ¿puedes venir? ¿Qué es el hijo de puta? ¿Qué no te revive, dios? Tíranos, eh, si quieres Vale, me ha jodido porque ve que los están tirando, eh ¡Muerto! Gua, 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 gua Tirándote la altura, rata Toma Tira esto, tira esto, que caiga todo el luz Eh, hay gente, eh Sí, sí, sí Uy, 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 mira todo esto ¡Mira, un lanzacohetes! ¡Un lanzacohetes! Hace mucho que no me veo lanzacohetes, eh Tengo dos balas yo, eh Vale, vale, vale Nos van a subir, eh Yo que tengo vigilaría Oye, soy yo, las armas se ven más brillantes Sí, se ven mucho más brillantes Se ven más brillantes Alá, porque antes me salía Eso no tiene balas Toma, toma, tengo yo dos Cuatro Uso las de Eh, ojalá Sí, se ve como un brillo Un intenso, eh Un brillo Vale, estoy ¡Eh! 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 Sí, 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 sí Oh, mira, ahí es navidad Hay unas escaladas Ole, eh Cógelas No, da igual, tengo un azul Dame... ¿Me dejas balas de fusil? Sí, toma Ah, no, ya tengo, ya tengo Ya tengo, ya tengo Tengo de repente 300 Tengo mil Pues ten la mitad Pues baja tú Mejor de puta Ven, estoy aquí Uy, estoy muy nerviosa Y tengo las manos muy frías Ole, tengo 700 ahora Sí, yo también 600 y tú 700 Ya estaría 40 de copeta Gente, gente, gente Creo Detrás de ese árbol Vale, los quedan tres, eh Creo que hay gente detrás de ese árbol ¿Y mis minis? ¡No, no, no! ¡En la caseta, en la caseta! ¿Te llevas tú los minis? Sí, tengo dos Ah, vale, llévalos, llévalos, llévalos Hay que ir, eh No sé por qué tengo esta arma Hay uno del árbol, están allí Ahí, 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 están ahí peleándose Muy guay Mírales, mírales, mírales No, no, no se están peleando Pero podemos... Mira, mira, se están peleando ahora ¿Eres tú la que me disparado? No, no, no Vale, pues como un sumo a la cabeza le reviento Se van, se van Vamos detrás de ellos Así como que no quiero la cosa ¿Quién dispara? ¿Eres tú la que dispara? No, me están disparando a mí Ah, no, me disparan ellos No, no, no te disparan a ti Están disparando a dar gusto No, a mí me dispararon Sí que sí A mí no me han visto, eh A mí no me han visto A la puta, a la tormenta Estoy en zona, estoy en zona ¿Dónde están los putos? Tic, 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 tic Ahí ya Ya se los... Mantén lo que ver, eh ¿Pero qué hacen los ratas? ¿Voy a jugar un poco, no? Ya que queda un bot No, no son bots No, pero somos... Quedan tres Nos van a tirar, eh Ah, vale Esos son en contra Ah, vale, perfecto Vamos a buscar al otro Aquí está debajo nuestro Vale, le acabo de meter 78 con la escopeta 24 en el aire, eh El otro, el otro está aquí, eh Joder Vale, creo que ya tumbaron a uno 23, 22 Vale, blanco, 24 Joder, que nos van a ganar Que son tres por separado Nos la van al día Nos la van al día No me fui mucho... Estamos en zona, eh Hay que tener a los tres vigilados He perdido a uno, eh Estarán queriendo revivir ahí, eh ¿De cómo va a estar reanimando? Si son un de tres ¿No? ¿No? Uy, ya me ha dado ¿Te han dado? Sí Tengo minis, eh Tengo dos minis Viene por aquí, viene por aquí Uff, casi se la aco Casi al mismo sitio ¡Madre, hijo de puta! Ya los he perdido Le he perdido, eh Aquí tengo uno, eh Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué deleteado! ¡Qué deleteado, eh! ¡Hostia! ¡Hostia! Te cubro, te cubro Me detiene aquí arriba, eh Nos va a tumbar, nos va a tumbar Tres, dos No, 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 empalmo, empalmo Buenísimo Bueno, así se te ha pegado No puedo hacerlo, eh Me ha entretenido un poco Venga, tonto ¿Dónde vas a curarte ahí? ¡Que te vea yo! ¡Que te vea yo! ¿Cuántos quedan? ¡Sí, que a lo que es mejor que se está muerde esta gente, tío! He perdido a uno, eh No, le tengo Aquí tengo otro yo La tengo que colar por debajo ¡Toma! Ya le he dicho Que se la tengo que ir a colar ¡Toma! ¡Puto Diego! ¡Holi! ¡Cabrón! ¡No, hombre, no! Mese de cerrado 35, 35 Ah, igual van juntos, eh Igual No Vale, si a mí me dan un francazo con un escopetazo, muero Porque no tengo minis, eh Vuelven conmigo Que los tengo yo ¡Oh! ¡Oh, que buena! No, se ha muerto, no, se ha muerto ¡Oh! No, me ha visto Me tiene, me tiene, me tiene, me tiene ¡No, sin escudo! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Aaah! ¡Dios! ¡Cogí! Bueno, es la primera, eh ¿Esta gente quién es? Me cago en todo Tío, ¿quién es esta gente? ¿Me lo explicas? Entonces, dímelo tú ¡Yo qué sé! ¡Yo qué sé! No, no te diré Es que ya te hay Ya te hay ¿Quién es esta gente, coño? Gana por zona que tienes un botiquín Ya, eso sí Pero tienes que empezar a tomártelo antes de que te toque la zona Si no, no te da tiempo ¿Estás en zona? ¡Sí, sí, 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 sí! Justo me quedo aquí Justo aquí me cierra el punto, ¿no? Sí, 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 sí Es que como veo mi tarjeta de reinicio Veo la flecha tuya y tal No veo ni el círculo ni nada ¿Cuántos quedan? Quedan dos Pero y el otro que son dos del mismo equipo ¡Buah, ya te vio! No cambies de arma Te va a editar Te escopeta ¡Tonto! Cuídate, cuídate Va, ya está el otro ahí, ¿sabes? Edita y coge todas esas cosas, ¿eh? Coge todo eso No sabes por la ventana, Liz Pica, pica, que no es tuyo Tremendo cabezón nuclear con esa skin, ¿eh? Sí, 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 sí Mira, minis Tienes minis ¿Minis? Sí ¡Ay, no puedo coger! ¡No! ¡No puedo! ¡Agáchate! ¡Ay, no puedo meterme aquí ahora! ¡Tengo miedo! ¿Sí, es de zona? Sí, sí, sí Cuidado el techo Pon un techo ahí arriba Me está buscando el otro Sí Mira cómo ganemos esto Tremendo Cuidado el techo ese, eh Cuidado el techo, mirado el techo ¡Ay, se ha quemado con mi trapa! ¡Se ha quemado! ¡Se ha quemado! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Se ha quemado con mi trapa! ¡Te tiene que buscar! ¡Enciérrate, enciérrate, enciérrate! ¡Te tiene que buscar, enciérrate! ¡Enciérrate! ¡Te tiene que buscar! Vale, pues ya está ¡Se mueren! ¡Se mueren! ¡Toma! ¡Un partidazo! ¡Se quemó con mi trapa! ¡Qué buena la puse a ti! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias!